A ver si nos quedó clara la idea de por qué es importante a su vez también tener el calendario económico frente a nosotros en el día a día. El calendario económico no es más que una seguidilla de eventos o salidas de informes, salidas de noticias, ¿bien? Mediante los cuales nosotros damos como si fuese una especie de tiempo. Bueno, a las 3 va a ocurrir esto, a las 4 va a ocurrir aquello y a las 5 va a ocurrir esto. Pero la realidad es que también hay noticias por fuera de eso. Ejemplo, no sé, un evento insider, un evento imprevisto, no sé, un tsunami en Japón. Un terremoto en Estados Unidos o lo que sea, un huracán en Miami, no sé, lo que sea, siempre puede ocurrir algo. Y el mercado Forex, en cierto sentido, también toma sus riendas al respecto. Entonces, el calendario económico es importante porque son eventos organizados previamente. Muchas veces el mercado descuenta la noticia, muchas veces el mercado no hace nada. Muchas veces el mercado la noticia se lo toma totalmente al estilo bomba, ¿bien? Y sí o sí siempre hay que estar atento porque la realidad es que nunca, nunca se sabe cuándo puede pasar algo. Convengamos que en el mundo las transacciones financieras ocurren minuto a minuto, segundo a segundo, con minuto a minuto en realidad me quedé corto, segundo a segundo, milisegundo a milisegundo. Siempre hay gente comprando y vendiendo, ganando, perdiendo y así sucesivamente. Entonces, yo tengo que liquidar, por ejemplo, mis bienes en tal divisa y después pasarlo a otra divisa. Entonces, comercio internacional, acá ocurre siempre, siempre. Cuando no está abierta la sesión norteamericana, está abierta la europea y cuando no está abierta la europea, está abierta la asiática. 24 horas al día, los 5 días de la semana. Hay que estar atento, gente. Incluso con los gaps de los fines de semana. 25 horas al día, los 5 días de la semana.